Nacimos en Villalinch, así lo relata el mural aledaño al estadio y lo dictaminó la historia. El 21 de mayo de 1950, hace exactamente 74 años, Carmelo Juan Santoro fundó nuestra institución, que con el tiempo se transformó en un emblema para San Martín. Las paredes de nuestro barrio, con sus pequeñas casas y sus calles apenas transitadas, se tiñeron poco a poco con los colores celestes y bordeaux, y los hizo propios. Alrededor de nuestra casa, el monumental de Villalinch, que yace pegado a las vías del ferrocarril Urquiza, las pintadas cobran vida y expresan el sentimiento de un barrio, muy bien custodiado por la Virgen en las entrecalles de Indalicio Gómez y Cuenca. Nuestro hogar creció. Las antiguas tribunas, cuyos tablones de madera crujían con los pasos y saltos de los hinchas, hoy se transformaron en un estadio para casi 2.000 almas, que entre socios, simpatizantes y vecinos, alientan al fútbol femenino y masculino del club cada fin de semana. El túnel, los modernos vestuarios y el verde césped acompañan a una institución que crece todos los días un poco más, pero que no olvida sus raíces, su historia y que está presente en todo momento. Los jugadores y jugadoras se marchan y nuestra casa vuelve a quedar en soledad, mientras se recupera para una nueva jornada deportiva, que seguirá escribiendo la historia del querido furgón de Villalinch. Gracias por ver el video.